¿Por qué me sacaste? ¡No me sacaste! ¡Al lado de Tommy me salvó! No, el cucho te sacó, perro. ¿Y yo? Dijo que sí, dijo que no quería a gente que hable en el freestyle. Ah, perro, yo no... No, pero me metió eso. ¡Ay no! ¿Me ponió la kill? ¡Me ponió la kill! ¡Tengo el auto huyado! Ah, me jugó todo roto. ¡Poné para él! ¡Tené estiva, tené estiva! ¡Flex! Le pegué, se sienta a la cabeza. No tenía futuro. No tenía futuro. Porque no tenía futuro ese, bro. ¡Vale! ¡Curá, Sancho! ¡Curá! ¡Ya! Y bueno, ya está, jodiste. ¡Perro! Me lo curaron al C.O.S. ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¡Usa un portal GO! ¡Ahí gente acá, hay gente acá! ¡Oh! Le pegué treinta. ¡Tremano, te息o! ¿Qué tiene? ¡El siete! ¿Qué? ¿Qué? Venací, venací, venací Ah, le pedí 3 tiros perfecto No hacía a nadie, pero le había matado por su nombre Un fantasma Pero había cometido, amigo Vengan al medio Bueno Se mataron, a ver Ah, un tiro, le dame ¡Papá, adentro Shami! Movimiento insano Todo pecho, todo pecho, pegan Todo pecho No lo curas No lo curas No lo curas ¿Qué? Con la mierda del rapel No, perro, estoy curado, amigo ¡Vos te curas más! ¡Madre! Tiro, hago un tiro al de atrás de la pared No, es una mierda el madre No, no lo curas Me van a atacar Me van a atacar Me van a atacar ¿No? ¡No! Uh, lo que me metí Ah, pará que no hay nadie Ah, pará que no hay nadie Puse un portal Go Uy, lo chine de rojo. No, esto me abullo. No, quedo un tiro acá, Gil. Está un tiro, me estoy haciendo mod, tipo, tardo. Esto sería memote botarlo. Estoy cheateado, perro. ¿Todo una jugadora nomás? No, la llamo, 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 la llamo. Ay, gato, que locura. Ah, no, sin botar. Ya está muerto, vamos. Un tiro, perro, un tiro, un tiro, lo dije. Un tiro, 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 otro tiro, otro tiro. No, 2p90, me dio heal. Ah, no, me dio que eso, ahora, no, 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 no. Se puso atrás, mi hilo, está al hilo. Atrás suyo, yo tomé, atrás suyo, sí, atrás suyo. Pero, tomé mucha Henry. No, sí, yo tomé 3. Yo maté 4. Entra, Iván, hay que jugar. ¡Jah! ¿Pero qué? ¡Toma otra! ¡Pero qué! ¡Toma agua! ¿Qué tenés? ¡Juntos! ¡No voy a jugar con el tudo! ¿Tenés nada a un perro? ¿No quieres jugar con la chica? ¡No! Se fue encerrado. ¡Toma bien! Y ahora me voy a laburar aquí. Entonces se laburó el rey. ¡Garda! ¡Que abono! ¡Que animal! ¡Que animal! ¡Me llevo 8 kills! ¡10 horas tardas! ¡Que no pasa igual! Me voy a hacer acordar, perro. Me voy a quitar las cámaras. ¡Que bueno! ¿Sabes qué? Como lo pisan y yo le roban. ¡Viste que te dije que me pegaron en el frangazo en el auto! ¡Tenía que ser más realista! ¡Gato, no mueve ni las manos! ¡Mira! ¡Está tirando ese kill! ¡Ay no puedo bajar gato! ¡Ay! 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 ¡A la peli 113! ¡La peli 113 del auto! ¡Jajaja! ¡Puso un portal! ¡No! ¡Me rompieron! ¡Me rompieron! ¡Aca hay uno en el árbol gato! ¡Borteó todo gato! ¡Ese es la mona! ¡Mate, toma! ¡Mate, toma! ¡Hay uno en el cuerpo gato! ¡En el factory! ¿Cuántas kilómetros? ¡Veinte va gato! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se le ríe el Toby! ¡No! ¡Lo obvio! ¡No te pinta de canto! ¡No te pinta de canto! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Sienes más amigo! Te he chitado, pa. No, si la he chitado. ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¡Me pegaron! ¡28! ¡Los pise! ¡Los pise! ¡Los peor es que este pelotudo se va a quedar todas las pilas arriba! ¡A la izquierda! ¡Nos! ¡Tiro uno! ¡No! ¡Pero bajaste el auto! ¡Ya me quise ese la mina! ¡Me quise ese el auto! ¡No, pese rienda! ¡Los con tiro! ¡Los con tiro! ¡Malala venís! ¡Un tiro con la guía! ¡Malala! ¡Estoy al lado tuyo, hijo de puta! ¡Matera! ¡Malala! ¡Este malala es una rata! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Está al lado tuyo, hijo de puta! ¡Le pegue! ¡Le pegue para tuyo el gorrito! ¡Malala! ¡Pego! ¡Malala! ¡Ah! ¡Mirá, mirá el botardo! ¡Dejálo, Jaco! ¡No disparé! ¡Dejálo que lo mate! ¡Dejálo que lo mate, Jaco! ¡Dejá que lo mate, Jaco! ¡Ya lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron! ¡Ah! ¡Me pones maldita! ¡Mirá, botardo! ¡Puso un portal go! ¡Supienta! ¡Supienta! ¡Le pegue! ¡No le cuentan mentiros, Gil! ¡Mirá! ¡Está rebuyado! ¡Mirá! 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 ¡Tenemos paso todavía! ¡Mirá! ¡Está vendido, amigo, esperándome! ¡Mirá! ¡Yo tenía 300 monedas, Jaco! ¡Ay, lo remate! ¡Está conmigo! ¡Pueda buscar la moneda del otro! ¡Voy a hacer la rota 3000, Gil! ¡Voy a hacer la rota 3000! ¡Voy a hacer la rota 3000! ¡Voy a esperar que entre el medio corazón! ¡Me meto a Spudin! ¡A matarlo! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Sí, sí! ¡Se salió! ¡Sí, sí! ¡De nada, muchacho! ¡Nunca dude, gato! ¡Ah, hay un solo minuto! ¡Oh, que me metí! ¡Laylee, me está cuidando, mira! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El Fran 02! ¡Está jugando en otra cuenta! ¡Para sumar puntos! ¡Uy, perro! ¡Me sube! ¡Uy, lo sube! ¡Uy, lo sube! ¡Uy, lo sube! ¡Mira ahí! ¡Mirá, mira! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, mira! ¡Mirá! ¡Tengo notizante! ¡Mirá! 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 No puedes hablar No puedes hablar No Tomé, tomé el dinero Tomé, tomé Tomé, tomé Tomé, tomé No, estoy chisteado con el Mi-14 No, estoy chisteado con el Mi-14 Tomé Le pegué 250, no puede ser El Mi-14 El Mi-14 No, no puede ser No, no puede ser No, 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 no Puse un portal, GO No veo nada Ahí está, se ve Tomé, tomé Tomé ¿Puera el Mi-14? No creo Ese, ese, está marcado De ese, en el Singular Ah, el Mi-14 ¡Viva! ¿Qué? Ese, estrés No, no puede ser Pero, no, no puede ser ¿Qué? No, mira, eso es atrás salto una llamada ah perro no paro de tu arreglo este chavoncito ah perro chino no entiendo que quiere ya tengo pelas que jugar bien de pedido voy a llamar la atención el neko lo va a tener el aire no pega escapa vos botar si? si que idiosos la gente que piensa que puede pegar ella nomas no esta me dio a tirolesa gel jajaja que mierda lo matate a los 3 ah si ah 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 mas ah 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 tupido ¡Súpera! ¡Súpera! ¡Oh! ¡Eso es paraíso! ¡Eso es paraíso! ¿No estás ahí? Sí, sí ¡Me jura! ¡Me jura! ¡Ya! ¡Animalito! ¡Eso es muy bueno! ¿Tú piensas que puedo tomarme?